Música Yo me llamo Antonio Zarza, me dedico a los guinados de motores y transformadores. Yo soy de Oriente de Villarrica, más conocido como Guaí acá en la zona. Pero vine cuando era chico, ya cuando tenía ocho o nueve años. Vine y me crié acá y prácticamente soy asunceno. Nunca más me fui hacia Villarrica, muy pocas veces. Me llamo José Miguel Aquino Morales, trabajo de 30 años en este lugar. Respirar, reparación de motores, bomba de agua, cortapastos, ventiladores de techo y toda parte electrodoméstico. Legalmente un agua azul porque vienen los trabajos. A veces se soluciona rápido y ahí vienen los motores o parte electrodoméstica que con los años van cambiando de sistema. Y tener que tener cómo desarmar, tener una idea para desarrollar esos modelos nuevos. Y hay a veces que se pierde, pero se soluciona buscando en los datos y eso. Yo soy Mario Castro Zarza, tengo 69 años. Y me dedico hace unos cuantos tiempos para reparaciones de electrodoméstica. Pero mi fuerte soy técnico en refrigeración, ¿verdad? Ese es mi título de trabajo. Pero como los años van pasando, uno va dejando porque ya no puede subir arriba ni abajo. Entonces ya se dedica más por los conocimientos eléctricos que uno tiene, ¿verdad? Puede reparar casi indistintamente diferentes electrodomésticos. Yo me llamo Olga Benítez. Yo me dedico a los ventiladores de techo. Exclusivamente más por ahora a los ventiladores de techo. Anteriormente a transformadores. Y ponerle que hace 15 años ya. 15 años ya que estoy acá. Bueno, lo que más hago hoy no es transformadores. Que eso hace muchos años. Y motores también. Todo el trabajo que nunca va a terminar. Todo el mundo tiene electrodomésticos en su casa. Que sea licuadora, pancha, microondas, todas cosas. Televisores, todo. 40 años que estoy trabajando en la parte de reparaciones y todo eso. Hace muchísimos años prácticamente, ¿verdad? Y siempre desde el colegio trabajaba en la parte eléctrica, ¿verdad? Lo reparaba en los colegios. La electricidad siempre fue mi gusto, ¿verdad? En el trabajo. Prácticamente de las 7 estamos hasta las 7. De 7 a 7 trabajamos. Continuamos. Y los trabajos vienen y se hacen en el día. Porque hoy en día la gente no quiere esperar para el otro día. Porque ella compra nuevo nomás ya. Quiere que se le pare rápido y bien hecho. Bien trabajo, bien hecho. Tenemos clientes famosos. Ramón Silva. El profesor Ramón Silva. Vendió muchos famosos, músicos. También que, por ejemplo, el integrante de Liberto del Paraná. Y eso también vinieron por acá. También pasaron también. Y mandaron reparar su máquina y esa. Me gusta el trabajo. Me gusta. Me encanta luego. Demasiado me gusta. Y procuré en aprender porque realmente me gusta. Por eso. Y estoy muy orgullosa de mí misma, ¿verdad? Porque siempre viene la gente y me dice que no hay mujer que hace estos trabajos. Pero a mí me encanta. Pues eso significa mucho para mí. Yo con este trabajo tengo casa, familia y muchas cosas más. Le mantengo a mi hijo, me mantengo yo. Gracias a este trabajo yo tengo mi propia casa. Mediante esta profesión yo compré para mi terreno, para mi casa. O sea, tengo... Realmente, a veces cuando no entra, no entra, pero después ya hay trabajo. Ahí se vive. Yo le digo a los jóvenes para que, para que cosas se sacrificen. Porque cuando yo vine acá era solamente empleado y me enseñaron acá. Y después hice el curso de esta profesión. Pero si no tenía, cualquier cosa iba a hacer, vender, cualquier virome, pero en el colectivo, sí. Porque se necesita el trabajo para los jóvenes. Nos ayuda. Y para mí el trabajo, este es un trabajo para mí fue, me pude conocer muchas personas, me pude desarrollar, me pude tener amistades. Una cantidad de cosas uno aprende en el trabajo, ¿verdad? Y eso fue lo que fui desarrollando a través de mi vida, ¿verdad? Con toda, con la verdad que tengo ya, ¿verdad? Yo me siento muy orgulloso acá en el taller Sarsa porque gracias al Señor a este taller me dieron esta oportunidad de aprender y seguir adelante. Y realmente todos somos Puy Aguasú en hacer este trabajo porque este trabajo no es fácil. Es un poco complicado porque se trabaja con electricidad y es un poco peligroso. Tener que ser Puy Aguasú para tocar estos electrodomésticos, hacer los transformadores porque alguno te pide transformadores de 380, ¿verdad? Y eso es un alto voltaje, ¿entendés? Es peligroso. Hay que tener responsabilidad en el trabajo porque no es fácil enfrentar a cada persona distinta, ¿verdad? De distintos carácteres, de distintas personalidades y por eso que es un poco difícil en ese sentido, puedo decir difícil, ¿verdad? Sí, responsabilidad antes que nada, ¿verdad? En el trabajo. Somos Puy Aguasú porque hace tiempo que yo tenía 16 empleados acá y todito se abrió esos talleres que están por acá por la zona de mercado, San Lorenzo, Luque, son todos mis empleados. Acá aprendieron y acá salieron y se pusieron el taller, así como yo, trabajaron. Gracias. Muy bien, por favor.